Karl Marx fue un filósofo, periodista, historiador, pensador político y militante comunista que vivió en el siglo XIX. Muchos de los conceptos y de los métodos de Marx han sido adoptados y desarrollados por varias generaciones de seguidores suyos, los llamados marxistas, entre los que se cuentan algunos de los más importantes intelectuales, filósofos, científicos y dirigentes políticos del último siglo y medio. Marxistas fueron, sí, Lenin y Rosa Luxemburgo, Che Guevara y Salvador Allende, pero también filósofos como Ernst Bloch y Herbert Marcuse, el existencialista Rompol Sartre y el estructuralista Luis Althusser, el antropólogo Maurice Godelier, el paleontólogo Stephen Jay Gould, el ecólogo y evolucionista Richard Levins y actuales pensadores tan influyentes como Alain Badiou y Slavoj Žižek, entre muchos otros. Una lista exhaustiva de los intelectuales marxistas sería demasiado larga e incluiría grandes exponentes de todas las ciencias humanas y sociales, entre ellas la psicología. Muchos de los principales psicólogos de los siglos XX y XXI han sido marxistas. Es el caso, por ejemplo, de Lev Vygotsky, de Alexander Luria, Alexei Lyontiev, Sergei Rubinstein, Georges Politzer, Henri Wallon, Ignace Meyerson, Lucien Sev, Klaus Holskam y actualmente Ian Parker. Durante varias décadas, el marxismo fue el modelo epistemológico dominante en la psicología que se investigaba y se enseñaba en la mitad socialista del mundo, en la Unión Soviética, en Hungría, en Polonia, en Bulgaria, en otros países de Europa del Este, en el sudeste asiático, así como en China y en Cuba. En todos estos lugares y en otros más, estudiar psicología significaba estudiar psicología marxista, ya que se tenía la convicción de que la única ciencia psicológica era la marxista. Ni siquiera era necesario decir que era marxista, ya que debía hacerlo para ser verdaderamente científica. Esta idea se encuentra explicitada en un psicólogo tan importante como Vygotsky. Ser marxista en psicología significa no ser individualista, no encerrar y aislar el psiquismo en la mente individual y ni siquiera ver esta mente como verdaderamente individual, concibiéndola más bien como un producto social, cultural, económico e histórico. El marxismo en psicología implica también un rechazo de las generalizaciones, así como un cierto historicismo, ya sea como contextualización histórica de lo que se estudia, reconociendo que lo psicológico es cada vez un efecto particular de las circunstancias, o bien como énfasis en la historia, sí en la historia, que no es lo mismo que el desarrollo, pues no es previsible ni si una línea recta, progresiva, fija. Otro aspecto característico de la perspectiva marxista en psicología es el materialismo, que nos hace ir más allá de la consideración abstracta de lo mental, de lo consciente, de lo cognitivo, de lo intelectual o emocional, para situarlo en la existencia concreta, material del sujeto, en su mundo, en su cuerpo, en su actividad y en sus relaciones e interacciones sociales. Finalmente, el marxismo puede llegar a exigirle al psicólogo un rechazo de la supuesta neutralidad científica, un posicionamiento político anticapitalista y una crítica de la ideología, es decir, una crítica de las ideas que existen sólo porque sirven ciertos intereses de clase en la sociedad. Además de los rasgos generales a los que acabo de referirme, la herencia de Marx se manifiesta de formas diferentes en los distintos modelos psicológicos marxistas. El modelo histórico-cultural de Vygotsky, por ejemplo, es marxista porque explica el psiquismo por su origen en la historia y en la cultura, porque parte de lo social que se individualiza, que engendra al individuo, en lugar de partir, como Piaget, de un individuo ya existente que luego entraría en relaciones sociales con los demás. La teoría de la actividad de Lyon-Tiev es marxista porque se representa el psiquismo como un eslabón de la actividad, como un momento de un proceso más amplio de índole social, cultural e histórica. En el contexto francés, la psicología concreta de Pulitzer es marxista porque se concentra en los actos significativos concretos de cada sujeto, porque propone estudiarlos en su irreductible particularidad y porque evita cualquier abstracción de estos actos en teorías psicológicas pretendidamente universales. La psicología dialéctica de Walló es marxista por su visión del desarrollo del niño como un proceso histórico y dialéctico, discontinuo y contradictorio, hecho de tensiones y de conflictos. La psicología histórica de Ignace Meyerson es marxista porque plantea que todo lo estudiado por la psicología es producto de la historia y corresponde a las formas de existencia humana de cada época. La teoría de la personalidad de Lucien Cerv es marxista por concebir al sujeto como un anodamiento de relaciones sociales que lo harían ser como es. Por último, las actuales psicologías críticas de Klaus Holzkamp y de Ian Parker son marxistas por criticar las demás teorías psicológicas, por criticarlas como ideologías, como ideas que sirven los intereses de clase de la burguesía. Holzkamp intenta proponer una psicología de inspiración marxista que no haga abstracción del mundo y que adopte el punto de vista ya no de los psicólogos, sino de los propios sujetos, permitiéndoles ampliar su capacidad de acción. En el caso de Ian Parker, la crítica de la psicología es tan radical, tan demoledora, que termina siendo antipsicológica y descartando el conjunto de la psicología. Parker plantea una cuestión fundamental que debemos tomar en serio. Esta cuestión es la posible incompatibilidad entre la psicología y el marxismo. Hay quienes pensamos que una psicología marxista es un oxímoron, una expresión contradictoria, ya que las exigencias epistemológicas del marxismo no podrían ser cumplidas por la psicología. Desde un punto de vista marxista, uno de los problemas fundamentales de la psicología es la diferenciación ideológica de su objeto con respecto a todo lo demás. Quizás nos parezca obvio que hay algo así como un psiquismo del sujeto, un mundo interno mental compuesto de ideas, emociones, memoria y todo lo demás que estudiamos como psicólogos. En realidad, esto no es tan obvio como parece a primera vista. Marx ya criticó la psicología por concebir el psiquismo como un libro cerrado. La verdadera psicología, como decía Marx, es un libro abierto que está en el exterior, en el mundo, en las fábricas, en las tecnologías, en las formas de producción, en las calles, en las ciudades. Lo verdaderamente psicológico para Marx es el mundo que nos rodea, el mundo exterior y no el mundo interior de cada sujeto. Ese mundo interior, ese objeto de la psicología, es visto por ciertos marxistas como una ficción ideológica. Marx y especialmente Engels ofrecen una convincente explicación histórica del surgimiento del objeto de la psicología. En un principio no había diferencia entre el alma y el cuerpo. Se actuaba y se trabajaba con ambos. Se hacía y se pensaba lo que se hacía y no había diferencia entre pensarlo y hacerlo. De pronto apareció una clase con más riqueza y poder que el resto de la sociedad. Los miembros de esta clase dominante prefirieron sólo pensar y que sus pensamientos fueran ejecutados por otros, por los dominados, con sus manos, con sus brazos, con su cuerpo. A partir del momento en que unos pensaban y los otros hacían lo que los primeros pensaban, a partir de ese momento comenzamos a diferenciar el hacer y el pensar, el cuerpo y la mente, lo físico y lo psíquico, el objeto de la fisiología y el objeto de la psicología. La división de clases es una división entre una clase dominada, más corporal o fisiológica, más dedicada al trabajo manual, y una clase dominante, más dedicada al trabajo intelectual y por ello predominantemente psicológica. Es también por eso que la psicología opera como ciencia burguesa y reina en las expresiones culturales de la burguesía, de la clase dominante en el capitalismo, como en las novelas sentimentales del siglo XIX. Notando esto, el marxista Georgi Plejanov concibió el factor psicológico como un privilegio de clase burguesa. El caso es que la psicología, como ciencia de lo psíquico, es la ciencia de un objeto que se desgarró históricamente de la totalidad humana. Ese objeto es artificial, es el signo de una dominación de clase y debe ser superado. Superarlo y superar así la psicología tiene muchas consecuencias políticas, entre ellas la revalorización del cuerpo y del trabajo manual, que siempre han sido menospreciados en favor del espíritu y del trabajo intelectual. Para un marxista, de hecho, las distinciones entre lo intelectual y lo manual, entre lo espiritual y lo corporal, entre lo psíquico y lo físico, son expresiones ideológicas de la división de clases que deben dejarse atrás para comprender mejor una totalidad humana. Esta totalidad es unitaria para el marxismo. El reconocimiento de esta unidad es lo que se denomina monismo y se opone al dualismo constitutivo de la psicología, el que nos hace diferenciar lo psíquico y lo físico como si fueran dos realidades tan diferentes que lo psíquico justificaría la existencia de una ciencia especializada como la psicología. Algunos marxistas, como Lukács y Kors, critican las ciencias especializadas, la división del saber en las ciencias humanas y sociales, pues consideran que esta división de la humano es una división inaceptable, injustificada. Además, estas divisiones buscan la dominación de los seres humanos. De lo que se trata es de dividir para vencer, dividir al sujeto en cuerpo y alma para vencerlo, como lo decía René Crevel, un surrealista y freudomarxista francés. Hace casi un siglo, bajo la inspiración marxista, Crevel y otros autores de su tiempo, como el brasileño Oswald de Andrade, comprendieron muy bien que el alma, el psiquismo, el objeto de la psicología, era un instrumento para dominar el cuerpo. Luego Foucault expresó esto mismo diciendo que el alma es la cárcel del cuerpo y no al revés, no es el cuerpo la cárcel del alma, como decía Platón. El psiquismo es nuestra cárcel por ser algo que se distingue arbitrariamente de nosotros para dominarnos y encerrarnos a cada uno dentro de nuestra individualidad. El individualismo de la psicología ha sido repetidamente criticado en el marxismo. Es también por este individualismo por el que la psicología tendría efectos despolitizadores. La despolitización ocurre porque vemos problemas individuales, mentales, donde hay problemas políticos. Por ejemplo, en lugar de denunciar el capitalismo neoliberal que nos estresa y nos deprime, un psicólogo quizás atribuye el estrés y la depresión del sujeto respectivamente a su pensamiento negativo y a su inhabilidad cognitiva para afrontar situaciones estresantes. Es así como el psicólogo cree ver algo psicológico donde hay algo netamente político. Es así también como el psicólogo encubre lo político. El marxista italiano Antonio Gramsci ya definía la psicología como una hoja de parra para ocultar la política. Hoy en día el psicólogo crítico marxista Jan Devos continúa criticando la psicologización como una despolitización de la sociedad.